Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en una nueva modalidad, va en un... Espera que, me están atacando ya. Y empezamos con un arcazo, así que empezamos con un... Uuuuh, para esta cuestión hay que tener nervios de cero. ¿Qué es eso? . . . . casi ya oyes enserio vamos a partir de acá y vamos ah y que estaba yo estoy jugando en play.sonecraft.es y vamos a ver que tal nos va con esto a ver si ok adiós le dice la del blog a ver que más viene que más viene a ver what ok ok ya uuuh no que sencillo que asco ya eh ah mira tenemos alguien de por aquí uuuh vienen dos de los míos oye casi ya eh vamos a seguir vamos a hacer la seda ya ok como que estoy un poquito lagadito ok a ver vamos a esperar unos 10 segundos listo vamos a esperar el nuevo mapa así que eh mapa cargado ya vale dale bajamos bajamos ok a ver vamos a ver yo me tiro por aquí uy y Ok, vamos a hacer así Así Ok Ya Oh, le pegué igual, le pegué, le pegué Le pegué, le pegué Ok Ok Why? ¿Tienes viendo el pearl? ¿Dónde está viendo el pearl? Ya Se vuelve así Ok Ok Vamos a hacerla así Oh my god Es en serio Es en serio Me intenta inclinar y no pudieron ninguno de los dos Ya A ver Vamos a mirar No vele nadie Así que A ver, a ver, a ver Vamos a ver A ver Vamos a ocupar esto No, no salió No salió, no salió, no salió Vamos a empujar A ver Perfecto Como nos sale Vamos a ver Como que se le guía cada rato a Ariel Ya Voy a echar relajo un poquito las manitos Y bien A ver, vamos a ver Ok Vamos a ver así Hacemos así Ok Ok, 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 ok Ok Vamos a hacerla así Ok Ok, 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 ok Ok Vamos a hacerla así Entonces No hay nadie más para los lados Ok Entonces estamos todos bien Adiós Adiós Es en serio Cada vez que viene la Ariel Se la guía Hola Hola Bien A ver ¿Se podría hacer así o no? Algo pareció Bien Bien Ok, 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 ok Adiós Vamos a ver, no hay nadie Dale, perfecto, perfecto Hacemos así, así, así Guay Bien Ok, 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 ok ¿Me salvé? No me salvé, es cierto No Me salvé, me salvé, me salvé Ok, vamos a hacer así Así Y nos vamos a hacer así Ah, dale, estamos un poquito lag, digamos O sea 12 Casi Oh, bien Ya, vamos a ver Vamos a mirarlo ahora Y vamos a seguir Que me queda este mapilla Y estamos listos Estamos listos Ok, mira Vaya combo Vamos a ver Vamos a ver lo que podemos hacer Ahí Nos vamos por aquí Vamos a mirar Ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ya, ok Ok Ok, vamos a ver Vamos a mirar por aquí Podemos hacer así Ok Ok Oh, me salve, me salve, me salve. What? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Si? Ya. Bien, 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 bien. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Joder, ese Shadow Uh, me salve, me salve, me salve Hola, me salve